¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno y pues como podemos ver, se muestra señales de vida, al menos lo que es la parte de accesorios que me queda trabajar por el día de hoy es remover todos los asientos y las vestiduras para tratar de visualizar dónde están los cables y las líneas que componen a este vehículo para identificarlas y tratar de ponerle orden a todo este desastre para hacer funcionar este proyecto de vehículo L sin más, me voy a poner a trabajar en ello, voy a dejar la cámara grabando para que ustedes lo puedan ver de forma súper rápida y cuando vaya realizando hallazgos de importancia, irlos comentando para tratar de descifrar si funciona o al menos saber cómo funciona así que comencemos, no sin antes recordarte que si esta información te es de utilidad agradecería me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal Chochueno comencemos pues así las cosas por dentro mis amigos, prácticamente he retirado lo que son las vestiduras interiores los asientos y las partes plásticas que componen este vehículo por la parte de adentro y como era de esperarse, siendo este vehículo usado desde el 2009 pues tiene la suciedad que cualquier vehículo en la parte interna podría tener yéndonos más específicamente a la parte de enfrente podemos ver aquí un color un poco verde en el interior y es que la funda si guardaba un poco de humedad no creo que porque este vehículo haya sido inundado sino más que nada cuando estuvo almacenado pues los sellos que tienen en la puerta no son suficientemente buenos para que el agua no entrase al interior y humedeciera las vestiduras que componían este auto por lo pronto dejándolo en esta condición me va a servir para ver qué cableado lo compone y que realmente me interesa conocer para hacer funcionar este proyecto por lo pronto todo el cableado que vemos aquí compone a la sección de las luces el que me interesaría que funcionara es este cable que es el que muestra la posición del compartimento de carga de este vehículo que de acuerdo a la información que he recolectado son condicionantes para hacerlo funcionar pues muy bien mis amigos como pueden ver así es como está quedando la parte interior personalmente pensé que se iba a encontrar más deteriorado en el sentido de encontrar más óxido en la parte interna de este vehículo pero hasta el momento se ve bastante bien nada que un trapo agua y jabón no puedan solucionar con toda la suciedad que habíamos visto en este vehículo y por otra parte pues de igual manera aprovechando que se habían desmontado el tapete pues prácticamente lo hemos lavado para que se encuentre limpio y listo para montarse cuando estemos avanzando en este proyecto por ahora en la parte interna me parece que una vez teniendo todos los cables a la mano listo para ver qué es lo que requiere este vehículo para poder hacerlo funcionar pues muy bien estando nuevamente enfrente en la parte donde va el motor de este vehículo podemos verlo aquí es un motor de corriente alterna modelo AC31 que está anclado a esta caja que anteriormente era de cambios pero el fabricante al hacer este vehículo la ha dejado sin la posibilidad de hacerle cambios ya que el motor va a tener la velocidad y la fuerza suficiente para poder hacer mover este vehículo eso sí acorde a las características que nos dice el fabricante este vehículo es de baja velocidad por lo cual saliendo de fábrica alcanzaba una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora limitado a la controladora que teníamos aquí y una vez que he tocado este punto como pueden ver la controladora ya no la tengo y es que cuando me proponía a desarmarla para ver en qué condiciones se encontraba al momento de removerla se escuchaba unos sonidos internos que parecían una sonaja lo cual no me dio una buena espina ya que al tratar de abrirla logré notar que salían pedacitos de circuitos integrados de su interior por lo cual hay una gran probabilidad de que la controladora no sea funcional y realmente ese sería un gran golpe en la apuesta que he hecho para poder hacer funcionar este proyecto así que la he llevado con una persona que se dedica a hacer conversiones de vehículos normales a eléctricos el cual ha trabajado con esa controladora para que me la diagnostique y de ser posible ver el estado en el que se encuentra por eso es de que la controladora ya no se encuentra aquí por lo pronto lo que podría hacer es hacer un poco de espacio en el sentido de quitar la fascia para poder tener todos los cables que llegan a esta posición e ir acomodándolos acorde a los requerimientos de este vehículo para hacerlo funcionar voy a proceder a remover la fascia que como pueden ver al parecer ya la habían trabajado como se logra ver aquí esperando no encontrarme otra sorpresa desagradable cuando ya la haya quitado pues así las cosas los soportes de este faro están completamente rotos pero espero que nada que no se pueda solucionar y ya entrando más a detalle en la parte frontal de este Miles pues efectivamente se ve que tuvo un pequeño percance al menos se alcanza a ver en esta barra frontal que tiene aquí que de igual manera se movió esto pero al parecer en los otros lados no se ve que haya sufrido gran daño por lo cual pareciera que es una buena noticia ya que el metal que forma parte de la estructura principal no se ve dañado simplemente esto del cual me preocupa un poco este tubo ya que es el que forma parte para el funcionamiento del aire acondicionado y la verdad es que si me encantaría si es que hago funcionar este proyecto que el aire acondicionado sea funcional por lo cual espero que el tubing no esté fracturado que no se ve que esté fracturado al menos en esta parte pero como esta línea va acá espero que en la parte interna no esté el daño muy bien pues lo que es cierto es de que no voy a saber si esto funciona hasta que no tenga los 72 voltios que se requieren para energizar la parte de potencia de esta unidad en la parte de aquí abajo encontramos este módulo este módulo es un convertidor de corriente directa a corriente directa prácticamente lo que hace de igual manera es detectar esos 72 voltios a la entrada para que su salida nos dé un voltaje de 12 voltios para poder energizar la batería de accesorios mientras el vehículo está funcionando otra duda que me genera es este conector de aquí ya que la entrada es muy parecida a la que tiene el convertidor de corriente directa a corriente directa pero no alcanzo a visualizar hacia qué componente va conectado ya que como se puede ver todas las grapas del cableado correspondiente al auto parecieran estar en su lugar a excepción de esta pero en fin hasta este punto no puedo hacer mucho si es que todavía no pongo la etapa de potencia y empezar a ver voltajes en estos puntos para ver si están habilitados o están deshabilitados por de fábrica y hasta este punto este cable que está aquí con este cable que está conectado a este bus de aquí abajo corresponden a los dos cables que se encuentran en esta terminal prácticamente el cable positivo y el cable negativo en donde vamos a colocar nuestro primer banco de baterías de 72 voltios a 100 amperios son estos cables que vemos aquí en esta parte frontal entonces de acuerdo a esto este negativo corresponde al negativo de los 72 voltios como se muestran en estas etiquetas de aquí en donde de aquí vamos a sacar otro cable del mismo calibre para en su momento energizar la controladora mientras tanto del lado positivo tenemos este cable que lo vamos a colocar en esta parte para que a través de un fusible que acorde a las especificaciones es de 500 amperios vaya a la terminal a uno de este contactor para que cuando el contactor se active a través de estas terminales deje pasar los 72 voltios a través de este cable hacia la controladora eso me queda muy claro desafortunadamente este contactor no es de 12 voltios sino es un contactor de 72 voltios ya que la controladora era la encargada de mandar energizar la bobina dentro de este cuando el switch de ignición se había activado pero no es nada que no podamos resolver si es que no tenemos la controladora para poder corroborar toda la parte de potencia que requiere este vehículo para poder ver si funcionan los otros accesorios que lo componen y por último de igual manera tenemos este cableado que como podemos ver es parte de los accesorios del convertidor de corriente directa corriente directa y del aire acondicionado que de igual manera van conectados al positivo y negativo de nuestra controladora así que hasta este punto si es que yo quiero avanzar algo lo que necesito es trabajar en el banco de baterías que va a estar colocado aquí para que esto empiece a tomar forma pues listo mis amigos esta es la idea hasta este punto no puedo avanzar más si es que no tengo ya un banco de baterías de el voltaje correspondiente a la potencia que requiere este vehículo así que como ustedes podrán ver este banco de baterías ya lo hemos trabajado en el canal es un banco de baterías que se componen de 15 celdas del hipo 4 que en su totalidad da un voltaje de 48 voltios la idea es ocupar el espacio que estaba anteriormente predestinado para ocupar dos baterías de ácido plomo pues en este espacio ocupar dos bancos como los requerimientos de este vehículo para funcionar son 72 voltios en la hipo 4 para llegar a ese voltaje yo necesitaría un total de 24 celdas y actualmente cada banco de estos se componen de 15 por lo cual el trabajo a realizar ahorita es quitarle tres celdas a este banco preensamblado para que al poner dos bancos de la misma característica nos dé un total de 24 celdas así que para continuar lo que corresponde es trabajar en este banco que ya está aquí y en este otro de acá para conectarlos en serie conectarle su VMS y poder tener los 72 voltios que este proyecto requiere muy bien hasta este punto tengo el primer banco de baterías ya instalado en su posición aquí es donde voy a tener mi positivo general de este primer banco que se conforma de 24 celdas así que esta va a ser mi celda 24 y de este lado tengo el negativo que va a estar conectado al positivo de las primeras 12 celdas que va a conformar este primer banco en la parte superior pues así es la idea mis amigos aquí ya tengo las 12 celdas restantes que va a tener mi negativo general en donde va a estar conectado el VMS para el monitoreo de todas las celdas y a su vez el positivo de esta celda juntada con el negativo de las celdas que ya tenemos en su posición van a estar conectadas en serie para de esta forma tener las 24 celdas que este vehículo va a necesitar para llegar a los 72 voltios entonces de esta forma aquí tengo mi positivo general de potencia con la punta del multímetro y el otro extremo lo pongo a mi negativo general dándome un voltaje total de 83.2 voltios que nos dan estas 24 celdas dándonos un voltaje de 3.45 voltios por celda ya que estas se encuentran totalmente cargadas y de esta forma estarían quedando en serie estos dos bancos que vamos a ocupar para esta aplicación lo que queda hasta este punto es conectar el cableado correspondiente de monitoreo de este VMS para poder hacer el energizado del mismo y poder monitorear cada una de las 24 celdas que va a componer este primer banco de baterías pues hasta este momento estas 24 celdas ya se encuentran en serie y aparentemente el VMS de igual manera ya se encuentra funcionando y monitoreando correctamente todas y cada una de las celdas que componen este banco lo que me queda hacer es colocar el segundo banco en su posición para empezar a acomodar el cableado que lo compone como pueden ver el espacio que tenía previamente este vehículo para almacenar sus baterías nos sirvió bastante bien para alojar aquí un banco de 72 voltios a 100 amperios prácticamente lo que le falta a este banco es ponerle su tapa y listo no habría que hacerle nada más ya que en esta parte de aquí es donde tengo mi conector negativo y mi conector positivo correspondiente a este banco en donde el plan es colocar aquí un bloque de conexión para el lado positivo y el lado negativo en donde a través de ese bloque va a poder hacer conexión la batería el cargador que va a ir aquí con las dos terminales de cableado existente que van directamente hacia la parte frontal de este vehículo por lo pronto he mandado a pedir ese bloque y es cuestión de días para que llegue y poder hacer esas conexiones para corroborar el funcionamiento de 72 voltios de este vehículo así que en lo que llega vamos a avanzar en otras conexiones para que este proyecto vaya dando forma y en esta ocasión ya me ha llegado y el cargador que he comprado ha sido este acorde a sus especificaciones es un cargador de corriente directa de 72 voltios con un voltaje máximo de salida de 87.6 voltios lo que sería exactamente para nuestras 24 celdas de nuestros bancos de baterías totalmente cargada dando un total de 3.65 voltios cada una de las celdas acorde a la tecnología de litio que tenemos trabajando o que vamos a trabajar en este vehículo y de acuerdo al proveedor efectivamente este cargador es para conectar 24 celdas en serie de tecnología de litio ion fosfato en este caso la hipo 4 este cargador tiene las características de poder trabajar con un voltaje de entrada de 90 a 264 voltios de corriente alterna y danos una corriente de salida máximo de 25 amperios me parece que esos 25 amperios los da si es que lo cargamos a 220 o 240 voltios en este caso que me instalación 120 voltios esta corriente de salida de este cargador se va a dividir a la mitad lo que corresponde aproximadamente a unos 12.5 amperios que estarán cargando este banco de baterías la idea es colocar este cargador en el mismo lugar donde iba el cargador original así es como va a quedar implementado este cargador aquí está la línea que les comentaba que tenía originalmente para la entrada de corriente alterna que voy a tener que conectar con el cable original de este cargador y posteriormente falta que me lleguen mis bloques de conexiones en donde voy a tener el positivo donde se va a conectar el positivo de este banco de baterías el positivo del cargador y la línea positiva que va hacia la parte frontal de este vehículo así mismo como el negativo para poder probar su funcionamiento lo que me preocupa un poco podría ser la temperatura ya que desconozco realmente cuál es la temperatura que pueda alcanzar este cargador trabajando en esta posición lo que sí es de que este recinto ya contaba con el corte para colocar un ventilador de ser necesario en un futuro se le estará agregando simplemente para controlar de alguna forma la temperatura de operación de este si es que se eleva demasiado por lo pronto no me queda más que seguir esperando a que me lleguen mis bloques de conexiones para poder avanzar en este aspecto dando continuidad al trabajo en la parte frontal pues ya me había llegado lo que es la bomba de vacío la he sujetado en esta parte frontal del vehículo para colocarlo en la manguera existente con la que ya contaba la intención es ocupar sus terminales positiva y negativa con este conector que es donde se energizaba la bomba de vacío original hasta este punto de igual manera me hacen falta las conexiones correspondientes para unirlo de este lado así que no me queda más que esperar hasta que me lleguen para poder demostrarle su correcto funcionamiento por otro lado estas cajas que ustedes ven aquí es el segundo banco de baterías que voy a colocar en este vehículo en la parte frontal como ustedes pueden ver aún me falta modificar estos bancos la intención de haberlos colocado es para ver si el espacio era suficiente para poder albergarlos y como ustedes pueden ver realmente fueron creados para estar en esta posición a un inicio mi idea era meter el segundo banco en el espacio de atrás pero al ser este un vehículo de tracción delantera si yo colocaba el segundo banco aquí muy probablemente ya era mucho peso en la parte de atrás lo que iba a provocar que con el bajo peso en la parte frontal las llantas de alguna forma no tuvieran la tracción necesaria para poderse mover como estaba diseñado por lo cual es que he optado por la decisión de colocar este segundo banco que se va a componer de 24 celdas en la parte frontal de este vehículo así que lo que me queda hacer es realizar el mismo trabajo que se realizó en este banco para sólo ocupar las 24 celdas que requiero de estos bancos colocar su BMS y tenerlo listo para cuando tengamos la controladora para poder hacer nuestras primeras pruebas de funcionamiento general así que regreso con ustedes cuando tenga los bancos terminados tenemos conectadas ya todas las celdas correspondientes al BMS el BMS ahorita se encuentra apagado y lo voy a encender para hacer el primer enlace vía bluetooth con el celular y empezar a configurar los parámetros de carga descarga protección así como para corroborar que todas las conexiones de las celdas correspondientes estén en buenas condiciones muy bien ahí el BMS está encendido voy a pasar a la pantalla del celular pues muy bien aquí podemos ver nuestro nuevo BMS que es el JK DB6A24S a 100A a 10P que correspondería que correspondería a un BMS JK con un balanceador activo de 0.6A de 24 celdas con una descarga de 100A continuos lo vamos a seleccionar y podemos ver que ya estamos dentro de nuestro banco de baterías y y 2 y